Este es un noticiero, Prensa Radial, SR Radio, en Prensa Radial, el análisis político del momento. Seguimos, seguimos informando a través de Prensa Radial. Bueno, en este momento vamos a hacer algo que es muy particular de la provincia de Loja, el tema cultural y el tema musical que tienen los ciudadanos dentro de la parte íntima, de lo más sublime que tiene la humanidad, los sentimientos y ese feeling que lo podemos cuantificar en poesía y en arreglos musicales. Tenemos la grata presencia de estar con una de las grandes cantautoras de la provincia de Loja, como es Ketty Moreno, con quien vamos a desarrollar una temática profunda de quién es Ketty Moreno y qué es lo que va a presentar en los próximos días en los escenarios de la provincia de Loja. Su arte, su arte que lo vino vaciando durante varias décadas en el sur del Ecuador y también ahora con estos sistemas tecnológicos a nivel del mundo. La capacidad de composición y arreglo musical de los artistas de la provincia de Loja. Pero antes de darle la bienvenida a Ketty Moreno, tenemos una semblanza, una semblanza de quién es ella. Aquí tenemos esta semblanza. De ella se podría decir muchísimo, pero ventajosamente ustedes la conocen tanto como yo. Ella es una invalorable promotora cultural. Ha enriquecido a la cultura de Loja a través de la cátedra, a través de la publicación de obras, de teatro, de poesía, incluso de ensayo. Ha incursionado en la pintura. Se ha dedicado a la actividad teatral desde hace algunos años como autora y ahora como directora. Y sobre todo la conocemos por su voz extraordinaria y por las composiciones musicales que nos ha ofrecido. De qué te sirve el corazón si no lo entiendes, de qué te sirve la razón si no comprendes, de qué te sirve, de qué te sirve, de qué te sirve. ¡Gracias! Hoy me acordé de ti y estuve tan tranquila. Hoy me acordé de aquellas tus palabras tan sentidas que hacían que mi corazón vuele cualquiera. Quiero emborrachar mi corazón para matar un ron de amor que más te hagas. Las calles que hay en mi tierra son como venas abiertas en donde crecen las penas a pasos cortos y lentos. Tras los cristales vencidos se avisaron a un rostro viejo. Él jugando en silencio la sal de una lágrima por el avión. Hasta yo la señora Grimanesa y la señora Zonita. ¡Guau! ¡Buenas tardes! Pero me comen la cabeza, ay, me comen la cabeza, me comen la axila, me comen tú, esto también me comen, ay, y me, oiga, yo creo que ustedes han traído pulgas. ¡Gracias! 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 Buenos días, bienvenida. Nos hemos quedado maravillados de ver tanta composición musical, arreglos y también algo que para algunas personas es muy difícil, el tema del teatro. El teatro es bien complicado transmitir conceptos e ideas hacia el público. Ketty, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Pablito. Primero, déjame decirte que estoy muy feliz de estar en esta casa donde la considero la mía, por la raíz que tienen ustedes, sus padres, mis padres, amistad de antaño y yo me siento contentísima aquí. Por lo otro, pues, realmente lo único que he hecho es seguir la línea de mi vida, el arte. Desde muy chiquita me ha gustado cantar, me ha gustado hacer teatro. Recuerdo que cuando era una niña de unos ocho años yo revolucionaba el dormitorio de mi casa, me ponía las fundas de almohadas como vestidos improvisados, me ponía a cantar, actuaba, repetía las, ponía en escena a mi forma de ser las películas mexicanas que en ese tiempo estaban tan en boga. Ya, eso era lo que se podía ver, pero la cuestión es la cualidad innata que tienes tú para poder transmitir todo eso, para poder, no solamente a una palabra que a lo mejor suena muy fría, ponerle melodía y ponerle ese feeling que anteriormente manifestaba el sentimiento de un ser humano para transmitirlo, es decir, esta es una composición muy diferente a la palabra fría. Bueno, es verdad, también eso es innato en el ser humano cuando tiene ese don de hacer la música, de hacer la poesía. Es más, yo estaba conversando con un joven amigo, le digo, mira, la poesía es una, tiene su propio ritmo musical y la poesía hecho canción es otra, porque esa pues se la puede plasmar, se la puede amasar como un pancito para poderle poner la música. Y eso es porque precisamente voy a trabajar ese día en la lectura de un poema que yo le hice a mi mamá. Ya. Que tu mamá la va a descubrir, muchas personas que la recuerden la van a descubrir en ese poema y le decía, es que Icaíl, la música de la poesía es única y la música de que uno hace la canción es diferente. Y en mi caso, se da que yo cojo la guitarra, pongo una tonalidad y empieza ya mi cerebro a elaborar la melodía, pero inmediatamente, conforme va la melodía, se va creando la poesía. O sea, que yo siempre, yo no he tenido ese, esa discusión entre poesía y música, siempre he hecho así mis canciones. Y cuando he escrito poemas, se me han hecho difíciles en cambio ponerles música, porque la métrica no da, porque la libertad del poema no da y todo lo demás. Ah, claro, entonces, allí hay una gran verdad de lo que, o sea, nosotros no somos gente que estamos formada para saber qué es la poesía, qué es la composición musical y los arreglos, pero creo que entendemos, escribir canciones es muy diferente a plasmar una poesía para editar a lo mejor un libro, porque las canciones también tenemos que vigilar lo que sería la estructura musical. Claro, yo admiro a las personas como los compositores, porque escritor es aquel que escribe la poesía y compositor es aquel que escribe la música. Admiro a los compositores como Cristóbal Ojeda, como Marcos Ochoa y unos cuantos, ¿no?, aquí como Lozano, que tomaban poesías de otras personas y lograban ponerle música. Eso para mí se me hace un tanto molestosito, no difícil, porque en alguna oportunidad también me dieron dos canciones inéditas del compositor José Lozano para que pongan la poesía. Entonces tuve yo que trasladar mi cerebro a esa época, a esa época muy campesina, muy pueblerina, ¿no?, donde uno tiene que, no puede poner una poesía moderna, sino que tiene que poner las cosas que pudieron darse en ese tiempo. Y estuve contenta. A las personas que les mostré el proyecto, pues les agradó. Desgraciadamente no se pudo llegar a plasmar el disco, porque hubieron intervenciones en la universidad, pero eso a mí, por lo menos, me agradó muchísimo. Claro, lo que tú manifiestas, Ketty, es muy importante. Cuando sea para componer, no es únicamente componer porque estoy en este presente y a lo mejor caminando al futuro, sino también retroceder en épocas pasadas para describir parte de lo que es la esencia de la humanidad, de cómo fue su vivencia. Y a lo mejor trasladar todo eso a aspectos musicales y a composiciones poéticas perfectas, que permitan calzar en la mente de la gente de nuestra edad y también de la juventud. Sí, sí. Por lo general, pues uno escribe y compone situaciones ya vividas. En mi caso, todas las canciones que yo hago son absolutamente vivenciales. Por ejemplo, el tema Hasta Mañana, Amor, fue cuando yo me tuve que regresar a Caloja y sí, me despedía de un amor. Pero yo le decía, no, no es un hasta mañana, es un hasta luego, no más, ¿no? Claro. Pero ese tema dio como resultado. Allí describo, por ejemplo, el San Golqui de ese tiempo, muy, muy, muy rústico, muy, muy solitario hasta cierto punto. Cuando hace poco, unos cuatro o cinco años fui a ver San Golqui, era para mí totalmente irreconocible. Y, bueno, lo importante son emociones, estados, situaciones geográficas que uno coge y las hace canción. Claro. Exactamente, Ketty, déjeme presentar una canción que usted la compuso y también le puso la poesía. Es de ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve? Y para más adelante preguntarle, ¿qué pasó en Loja? ¿Por qué se perdió esa calidad de composición y también la calidad de vocalistas, de muchos de los artistas? Hoy ya no hay tantos de ellos como de antes. Eso es lo que quisiéramos saber. Pero antes vamos con esta canción, ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve? Te vi mi vida, mi ilusión, no te importaba, y quedé sur en un rincón sin decir nada. Más me gasté, porque tú nunca descubrirás lo que es amor o la esperanza. Tu orgullo y vanidad. Tu orgullo y vanidad. ¿De qué te sirve? Tu orgullo y vanidad. ¿De qué te sirve? Allí donde todos somos iguales. Allí donde todos somos iguales. Allí, aunque no creas nada iguales. Más, por hardest. Tu orgullo y vanidad. ¿De qué te sirve? Tu orgullo y vanidad. ¿De qué te sirve? La cuerda y manjesta. ¿De qué te sirve? Allí donde todos somos iguales Allí, aunque no creas, nada vales Mi vida entera te ofrecí, fue despreciada Los juramentos que escribí, fueron por nada Recuerda, pero recuerda, todo se paga Frente a la gente en el altar, yo a ti te amaba Y de rodillas ante Dios, yo me entregaba Hoy me das pena, ay cuanta pena Porque ante mí, ni ante el Señor, no vales nada Tu orgullo y vanidad, ¿de qué te sirve? Tu porte y majestad, ¿de qué te sirve? Allí donde todos somos iguales Allí, aunque no creas, nada vales Tu orgullo y vanidad, ¿de qué te sirve? Tu porte y majestad, ¿de qué te sirve? Allí donde todos somos iguales Allí, aunque no creas, nada vales Nada vales Seguimos, seguimos en Prensa Radial con Kety Moreno Kety, hay un saludo, dice Grupo Voces Mis saludos a Kety Moreno, una gran artista desde Quito Marco Orozco le envía ese saludo Kety, muchas gracias Bueno, ¿de qué te sirve? Linda canción, linda composición Es más o menos como estar escuchando Las composiciones musicales de grandes artistas No solamente en arreglos Sino también en cómo se los estructura esos discos Yo no soy muy particular en conocer Cómo se llaman las técnicas que utilizan para editar los discos Pero lo que intentamos decir Esa calidad musical de Loja siempre ha estado allí Esa es una ventaja, una gran ventaja Y es la razón por la cual siempre llevamos el título La Membresía de Loja Capital Musical del Ecuador El sitio donde más se produjo música hace 100 años Fue Loja Y los mejores compositores estuvieron aquí Aunque no sean exactamente lojanos Ya Entonces, pero en cambio ellos dejaron una base muy sólida Incluso el pasillo lojano es muy diferente del pasillo del resto del país Es más sentimental, dice Yo no diría que solamente es cuestión de más sentimental No es cuestión solamente de la poesía Es cuestión de la estructura musical El pasillo de Loja comienza suave, lento Y hay un, de pronto, un repiquetear, diría yo, de notas Que ayuda a sublimizar la poesía que se está diciendo Claro, porque sea la inquietud que tengo yo como Como oriundo de esta provincia de Loja Si tenemos una buena calidad No solamente en el recurso humano O sea, gente que tiene una calidad De interpretar ¿Qué es lo que sucede en nuestra provincia de Loja? Porque, por ejemplo, canciones como las tuyas Que deberían de tener un apoyo No solamente para la cuestión nacional Sino para la internacionalización de nuestras voces Es muy fácil Hubo desde hace unos 20 años tal vez Una maladada práctica Y siempre les he estado yo a estos jóvenes y jovencitas Diciendo que por qué teniendo esas voces tan bonitas Tan hermosas No encuentran su estilo propio de cantar De interpretar las canciones Entonces, de pronto decían Homenaje a Arjona Cantaban todo lo que es de Arjona Homenaje a Fabio Paj, cantaban lo que es de Fabio Pero imitaban Claro Y eso es el error más grande que tiene el vocalista Espero que ahora se haya corregido esa situación Pero a mí no me parece eso conveniente Bajo ningún punto Porque los limita Los vuelve copia A veces mala copia De quienes ellos quieren interpretar Claro, porque lo que decían aquí Y te hablo de los medios de comunicación El tema del uno por uno Nos decían A ver ¿Cuál es la canción que van a poner Nacional Y cuál es la canción del artista internacional o el grupo? De pronto decían El artista X, Y, Y, Z Cuya interpretación pertenece a José José Julio Iglesias Camilo Sexto Rodríguez Y grupos como Los Nocheros y todo lo demás Y nosotros decíamos Pero mejor ponemos el grupo original Que es la calidad interpretativa de ellos Y nunca Razonaban por ejemplo En decir bueno Que Timoreno tiene sus propias composiciones Eso es artista Netamente nacional Con composición nacional Porque lo otro simplemente es Un plagio Un plagio Es la palabra Sí Por otro lado Cuando se dio ya el boom Internético De YouTube Empezaron a bajar pistas Empezaron a bajar pistas Y para ellos era muy fácil De copiar esas pistas Arreglarlas Ponerlas en su tonalidad A veces Y con eso Salir Lo tomaban como medio de vida Pero es un medio de vida Que no Bueno El arte por lo general No sostiene Pero en cambio Sostiene el alma Sostiene el espíritu A mí no me agradaría Cantar Si bien tengo Voces Muy cercanas A mí tal vez Pero no me agradaría Cantar Como canta Toña la Negra Como canta Patricia González No, no, no Para eso tengo yo Mi voz Mi forma de interpretar Claro, claro, claro Y claro Y son otras realidades Depende eso también Del artista Y también del compositor Porque yo escuchaba O leía en algún lado Que los compositores Componen de acuerdo También a la calidad vocal Del artista Por supuesto A mí me ha tocado Hacer composiciones Para otras personas Y he hecho composiciones Para tríos O para solistas Porque la persona Que canta De solista No puede tener Las tres voces La persona Que canta Que se toma Una canción De un trío A veces es difícil Que cante Como solista Porque hay esta Dentro de la composición Musical Hay alturas Musicales En notas musicales Y en puesta En escena Lo que se podría decir De la canción En relación En cambio Al desarrollo De la música De este tema En especial Yo creo Que es un tema Que es vigente Para todo el tiempo Claro Para muchas personas Que se van a gloria De tal o cual cosa Que no piensan Que creen Que Que todo es fácil Que todo se lo compra Que todo se lo mide Entonces No tienen corazón Digo yo Y si tienes corazón Y si tienes corazón De que te sirve Si tienes La razón Algo así De que te sirve La razón Si no comprendes Claro Y el arreglo musical Es para todos los tiempos No es exclusivamente Para una época Sino que Se puede medir En la distancia Hacia futuro Permíteme Poner también La siguiente canción Que es Cambalache Para ver Ya La calidad interpretativa Y también Los arreglos musicales Ya Y aquí Les va El tema Que yo Lo he preparado Y pienso que Si me pegan A los hijos Se clara Es Cambalache Estamos en el momento De un Cambalache ¿No? Entonces Aquí le vamos Con Cambalache Sin alucinación De personas Que el mundo El mundo Pues será Una porquería Ya lo sé En el 506 Y en este año También Que siempre Ha habido Yo Lo he preparado Y pienso que Si me pegan A los hijos Se clara Es Cambalache Estamos en el momento De un Cambalache ¿No? Entonces Aquí le vamos Con Cambalache Sin alucinación Que el mundo Pues será Una porquería Ya lo sé En el 506 Y en este año También Que siempre Ha habido Chorro Maquia A veros Y estafados Contentos Y amargados Valores Y nubles Pero que este estilo Es un despliegue De maldad Insolente Ya Ya no hay quien Lo niegue Vivimos Revolcados En un merengue Y en el mismo Loro Todos Manos Manos Hoy resulta Que es lo mismo Ser derecho Que el carácter Ignorante Sabio Chorro Generoso Estos Todo es igual Nada es mejor Lo mismo Un burro Que un gran Profesor No hay aplazados No Ni escalafón Los Inmorales Nos van Alcanzar Si uno Vive En la Impostura Y otro Lo Robe En su Obisilión Da lo mismo Que si es cura Conchonero Rey De pastos Cara Duro Polizón Gracias Que falta de respeto Que atropella la razón Cualquier es un señor Cualquier es un ladrón Mezclados con Roseto Van Novoa y Don Roldos Las hijas El rapa El macas Da verbal Igual que en la vida El irrespetuosa De los Cambalaches Se ha mezclado La vida Y herida Con frustrarle Sin remache Ves llorar La niña Con tu Calefón Este tigre Es Cambalache Problematil Inventil El que no llora No mama Y el que no afana Es un chit Dale Pero mas dale Dale Que va Que hay en el horno Nos vamos a encontrar No pense mas Sentate a un lado Que a nada importa Se ha nacido a un lado Es lo mismo Es lo mismo El que la cura No llegue a como Que el que vive De los otros Que el que mata Que el que cura O está fuera De la ley Y así Les va El tema Que yo Lo he preparado Y pienso que Si me quedan Estoy muy perfectamente Apreciándolos O manifestándolos Pero El ritmo Es muy diferente La primera Que cantaste Es con la De ahora Son cosas Que uno Dicen Será la misma Que ti moreno Entonces Cambalache Tiene una composición Musical Netamente política Bueno Diría que si Y de su época No nos olvidemos Que Cambalache Tiene como Unos 100 años De Pero que calcen Los tiempos actuales Que calcen Los tiempos actuales Es por eso Que en esa oportunidad Que yo me presenté En la Casa de la Cultura Les dije He traído Esto Para cantarles Y no se sientan Aludidos Porque habían A mi A mi A mi sitio Para escucharme Para verme Llegan de todas Las tendencias Políticas Entonces dije Sin alucinaciones Personales Por favor Pero en cambio Me saqué la pica Hoy De decir Lo que yo siento Y una cosa Es un tema Que uno Lo viene Escuchando 100 años Y otra cosa Es un tema Que uno Lo escucha Un poco menos Tiene menos fuerza Que el otro Por qué razón Porque el tango Es bien fuerte Claro El ritmo Es pero De golpeteo En cambio En la En el Anterior Video De que te sirve Yo le pedí A la reglista Una fusión Entre vals Y pasillo Y jazz O sea Que es una fusión Media extraña Por eso La sientes Media rara Pero en cambio Está dentro De lo que yo Quería hacer Algo muy moderno Y el día Que me Presente Con ustedes El día Miércoles A las seis y media Que les Es el homenaje Que va a ver Sí Pero yo voy a cantar Entonces allí van a escuchar Precisamente a Icaíl del toro Haciendo un remix De una canción mía Y poniendo música Y poniendo música de base Para la lectura De un Poema Que le hice a mi madre Entonces Son cosas Actuales Que los chicos Están escuchando Actualmente Porque yo no No me puedo Deslindar de eso Perfecto Este Ketty Y Pero este Este homenaje ¿Cuándo va a ser? ¿Y en qué sitio? Ya El día Miércoles Treinta y uno A las seis y media De la tarde En el Museo De la Música En el antiguo Bernardo Valdivieso El municipio Ha tenido A bien Rendir mi homenaje Como cantautora Y por Cerrar también El mes Del Día de la Madre Y Me siento muy complacida Enormemente Satisfecha Agradecida Porque de todas formas Me siento bien Como compositora Como mujer Ketty Estaremos en las próximas Emisiones de Prensa Radial Haciendo un especial Con tus canciones Con tus videos Que tienes Esperanza Torres Desde Nueva York También un saludo Le envía A Ketty Moreno Que están también En sintonía En algunas latitudes Del planeta Ketty Nos vamos a despedir Y yo te quiero agradecer Por haber estado aquí En Prensa Radial Y en esta radio Haciendo Lo que tú Mejor sabes hacer Es transmitir Los sentimientos De los seres humanos En música Y eso es lo más bonito Yo te quiero agradecer Muchísimas gracias Y nos vamos a despedir Con una de tus composiciones Y también de tus canciones De todos mis amores Al mundo Esta canción De todos mis amores De todos mis amores Tú eres lo más bello De todos mis amores Fuerte de todos mis amores Y es que tú Cambiaste mis heridas Por eso corazón Te entrego hoy Mi vida Ya no tengo Que en mi alma Más tristeza Me han obedecido Tú de los Y de mi pesa Que me importa El mundo y sus fraquezas Te pertenezco a ti Mi fortaleza Y es que tú Cambiaste mi alegría Mi caminar Cansado De amargas Despedida Y es que tú Salaste mis heridas Por eso corazón Te entrego hoy Mi vida Ya no tengo En mi alma Más tristeza Ha revertido Tu delus Y te interesa Que me importa El mundo y sus fraquezas Te pertenezco a ti Mi Dios Mi Dios Mi Rey Mi fortaleza Al mundo Esta canción De todo 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 Gracias.